de la Copa Libertadores de América, simplemente le digo que River Plate estará visitando el estadio Hernando Siles, nos vamos hasta Luque, Ecuador, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ya están los grupos completados, como ustedes pueden ver, el grupo D está el conjunto de Die Strongets, conjuntamente River Plate, Fluminense y Sporting Cristal, además en el grupo C aparece estudiantes de la, perdón, Palmeiras, Barcelona, Bolívar y Cerro Porteño, a ver, esto es lo que se dice en este momento en Luque, Paraguay. Grupo B, yo veo aquí muchas caras, algunos dicen cuál es el peor grupo, el más difícil, me parece que son todos bastante parejos y complicados, el Club Nacional de Fútbol, Inter de Porto Alegre, Metropolitanos de Venezuela e Independiente Medellín de Colombia. Grupo C, Palmeiras do Brasil, Barcelona do Ecuador, Bolívar de Bolívia y Cerro Porteño do Paraguay. En el grupo D, River Plate de la Argentina, Fluminense de Brasil, Die Strongets de Bolívia y Sporting Cristal de Perú. Grupo E, Independiente del Badia de Ecuador, Corinthians do Brasil, Argentinos Juniors de Argentina y Liverpool do Uruguay. En el grupo F estará Boca Juniors, Colo Colo de Chile, Monagas de Venezuela y Deportivo Pereira de Colombia. Grupo G, Atlético Paranaense do Brasil, Libertad do Paraguay, Alianza Lima do Peru y Atlético Mineiro do Brasil. Y en el grupo H, Olimpia de Paraguay, Atlético Nacional de Colombia, Melgar de Perú y Patronato de la Argentina. Bien, Juanjo, comenzó entonces el camino a la gloria eterna. Ahí están los grupos conformados en este sorteo que se llevó hace instantes en la ciudad de Luque, recordando que Bolívar está en el grupo C, emparejado con Palmeiras, el Barcelona de Ecuador y el Cerro Porteño de Paraguay. Viene el Palmeiras también a la ciudad de La Paz. Atentos que en el grupo D está River Plate, Fluminense y el Sporting Cristal de Perú. En este grupo aparece el equipo de Die Strongets. Los equipos de la ciudad de La Paz, ojo que parten en condición de local, vamos a conocer cómo será la disposición en minutos más. Estamos en vivo de este luque, pero insisto, la próxima semana arranca la Copa Libertadores de América y veremos qué rival viene acá a la ciudad de La Paz la próxima semana. Insisto, por victoria de local o de visitante, además de los 3 millones de dólares, ya sea Bolívar o Die Strongets van a ganar 300 mil dólares, ya sea ganando de local o de visitante. Comienza la Copa Libertadores de América. Vamos a seguir hablando del sorteo de la Copa Libertadores de América. Bolívar está en el grupo C, entre tanto Die Strongets está en el grupo de Atentos, que así estará debutando Bolívar, nada menos que recibiendo al Palmeiras. Será la próxima semana en el estadio Hernando Suídez. Luego tendrá dos partidos en condición de visitante ante el Barcelona el 19 de abril y después ante el Cerro Porteño también en Paraguay. Lamentablemente Cerro, que ya no tiene a Marcelo Martín, será el 3 de mayo. Luego tendrá dos partidos en condición de local con el Barcelona y el Cerro Porteño y será la fase de grupos visitando al Palmeiras. El debut de Bolívar, señores, es nada menos que ante el Palmeiras. Atentos que Die Strongets la próxima semana sí estará debutando, nada menos que ante River Plate de Argentina. Será en el estadio Hernando Siles. El horario lo vamos a confirmar en minutos más. Después el Tigre también tiene dos salidas en condición de visitante ante el Fluminense el 19 de abril y estará viajando a Lima para jugar ante el Sporting Cristal en los tres primeros partidos del conjunto de Achumani. Después el Tigre tiene dos partidos en condición de local. Estará recibiendo al Fluminense, al Sporting Cristal y será la fase de grupos en condición de visitante visitando precisamente a River Plate de Argentina. Es el sorteo de la Copa Libertadores de América que lo hemos conocido y el debut de los equipos paseños la próxima semana. El Palmeiras y River Plate estarán en la ciudad de La Paz. Vamos a dejar por un momento la Copa Libertadores de América y tenemos que hablar hoy del homenaje que se realizó a los campeones del mundo. Sí, estuvo toda la plana mayor de la Confederación Sudamericana para homenajear a Messi y compañía. Se le entregó un bastón como símbolo de ser el embajador a nivel mundial. En nombre del fútbol sudamericano y mundial hoy te hacemos entrega del liderazgo y del comando del fútbol mundial. Tu bastón. Nunca había soñado ni pensado con todo esto. Simplemente mi sueño era disfrutar de lo que me gustó de chiquito, de ser un jugador de fútbol profesional, de poder hacer lo que siempre amé en esta vida, que es jugar a la pelota. Y siempre intenté superarme, querer más. Quise ir por un triunfo, por una victoria. Y nada, eso creo que es lo más importante, luchar por su sueño que es todo posible y disfrutar sobre todo de la pelota que para mí y para nosotros es lo más lindo calle. Gracias, Leo. La fiesta continúa, tendríamos que decir. Mañana Argentina estará jugando ante Curaçao y de ahí Messi emprende viaje rumbo a París para sumarse al París Saint-Germain. Me parece bien justo el reconocimiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol porque una selección sudamericana hace mucho tiempo no ganaba una Copa del Mundo. No te olvides que en el Mundial les entregaron 10 millones de dólares como premio también por haber sacado cara por Sudamérica, hay que decirlo. Fue un acto muy emotivo y quiero compartir con ustedes esta imagen que se registró allá en Luque, en este sorteo. Este muchachito que, bien por... Además la organización, invitó a varios hinchas y mira, lo hizo llorar al técnico de Argentina. Pasa que este muchachito había hecho un video viral también en la época del Mundial y claro, se acordaron más de uno, ¿no? Es de un pueblito muy lejano, cerca de Jujuy, de la frontera. ...de los campeones del mundo. Y lo llevaron para que él entregue precisamente los reconocimientos de la Comebol. Enzo Fernández también se emocionó. A ver, a ver, a ver, a ver, sí. ¿Qué querés decir? Aprovechando el momento, quisiera decirle a todo, todo el equipo, quisiera agradecerle por habernos dado este año... ¿Habrás visto? Sí, sí, por supuesto, Leo dice que vio el tuit. Dale, primero que todo, quiero darle un saludo grande a todo el cuerpo técnico, un saludo a todo la Comebol, todos los que forman parte de la Comebol. Messi, no lo nombro a todos porque me pasaría al frente de los campeones del mundo, del mejor equipo que existe en el universo y en el mundo. Sí, mucho. 12 años, 12 años. Y me parece bien que la Comebol lo haya llevado para que sea él parte de estos homenajes que se le está dando todavía a los campeones del mundo. Yo decía, la fiesta continúa. Messi no podía creer y dice, todo lo que estoy viviendo parece un sueño. Y creo que los organizadores no se han arrepentido. No, para nada. ¿Cómo se desenvuelve? Y habla de forma natural, empieza a llorar. Qué bien habla. Qué bien habla, ¿no? Que agradece a todos y como los resalta. Un futuro gran motivador. Sí, sí, sí. Un crack. A Messi se le entregó una Copa del Mundo, la original también, que le había prometido a Alejandro Domínguez y le dijo el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, simplemente te falta el trofeo, la Copa Libertadores de México. Sí. Esperando que algún día, no sé si le vaya a dar, Messi pueda jugar acá y terminar en Sudamérica, ¿no? Veremos que lo que pasa. Veremos. Veremos que lo que pasa. A ver. Ahí está, con esa celebración también de los campeones del mundo que siguen en festejo. Gracias. Muy bien, buenas noches.